Hola, estamos en la UNDI de la Facultad de Ciencias Juriquilla. Mi nombre es Miriam Bojorge y trabajo en el Laboratorio de Ecología Acuática y Algas. En el laboratorio estudiamos cuerpos de aguas continentales y nos enfocamos en el estudio de las algas. Para poder hacer el estudio de las algas, lo que hacemos primero es ubicar qué tipo de ambiente continental estamos estudiando en función de su flujo. Si es un río va a tener un flujo indireccional que es el resultado normalmente de un gradiente longitudinal y en los lagos este movimiento va a ser de manera cíclica o circular y es resultado del viento que va golpeando con la carpa superficial de los ambientes lénticos. Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Cantoral. Estamos en la unidad académica de la Facultad de Ciencias en el campus UNAM Juriquilla. Trabajo en el Laboratorio de Ecología Acuática y Algas. Ahora les vamos a contar, como ya escucharon, cuáles son los ambientes continentales. Ahora, ¿qué pasa cuando estos ambientes continentales cambian en el tiempo? ¿Qué hacemos en estos ambientes? Nosotros vamos y tomamos datos tanto físicos y químicos y también tomamos material biológico. En los datos físicos evaluamos las características físicas de estos sistemas que podría ser la geomorfología, las pendientes, el tipo de sustrato que tienen en el caso de los ambientes lénticos y en el caso de los ambientes lénticos, qué tan grande es el sistema, cómo son sus bordes, toda la información geomorfológica que está hacia los extremos, hacia su periferia. Y también analizamos partes químicas que nos ayudan a entender las características generales en un inicio de estos sistemas. Por ejemplo, con ayuda de un potenciómetro o un multiparámetro podemos medir pH, temperatura, conductividad, sólidos y disueltos totales. Y con un oxímetro nos ayuda a medir la concentración de oxígeno presente en el agua. Asimismo, lo podemos medir tanto para ambientes lóticos como para ambientes lénticos, pero hay variables que es muy importante no olvidar medir en cada uno de los ambientes porque son particulares de ese ambiente. En el caso de los ambientes lóticos, como los ríos, es muy importante conocer la velocidad de corriente y para eso usamos un flujómetro. O en el caso de los ambientes lénticos, la profundidad, porque nos va a determinar hasta qué altura está llegando la luz y en esa altura es donde van a estar concentrados los organismos que requieren luz para hacer su fotosíntesis. Con eso nos podemos ayudar con un disco de ese aquí que nos permite ver en qué momento se vuelve esa capa luminosa, empieza a desaparecer y sabemos que bajo de esa capa nosotros no vamos a tener organismos fotosintéticos. Posteriormente, ya que tomamos datos físicos y químicos en campo, tomamos muestras de agua y esas muestras de agua son analizadas en el laboratorio y se les evalúa la concentración de aniones y cationes. Y así mismo tomamos muestras de material vivo con la intención, en particular del laboratorio, de recopilar la mayor cantidad de algas, que es un grupo particular dentro de los fotosintéticos y una vez que están en el laboratorio utilizamos microscopios ópticos o estereoscópicos, según si los organismos que colectamos son macroscópicos que podemos ver a simple vista o microscópicos que no podemos detectar, vamos a requerir uno u otro de los microscopios. Y la intención de utilizar los microscopios es poder detectar las características morfométricas de los organismos y luego comparar esas características morfométricas que serían tamaño, número de células, forma de la célula, si presentan o no estructuras especializadas, qué coloración tienen, si tienen concentración o almacenamiento de alguna sustancia de reserva. Toda esa información la vamos anotando y después vamos a unas claves que son especializadas y nos van ayudando a poder definir a qué división pertenecen los organismos que colectamos, a qué clase, a qué género y cuando logramos que es lo ideal es llegar y poner ese nombre específico porque entre más información tengamos de la especie podemos tener una mejor interpretación de las condiciones ambientales en las que se está desarrollando todo ese conjunto de organismos que colectamos. Entonces la intención en el trabajo de laboratorio es poder identificar cada uno de los componentes que integra un organismo y llegar a ese nivel, al nivel específico y después ir integrando la información que cada especie nos da como en un conjunto de organismos que viven al mismo tiempo e interpretar esa asociación o esa comunidad biológica en función de las características ambientales en las que se está registrando. Hola, soy Mayra Islas, estudio Ciencias de la Tierra en el campus Unamo Griquilla. Estoy haciendo aquí mi tesis sobre algas aerotransportadas y estoy revisando en el microscopio que encontré. Hola, mi nombre es Victoria Grimaldo, estoy en la licenciatura de Ciencias de la Tierra en mi último semestre y actualmente estoy haciendo mi servicio social en el laboratorio de Ecología Acuática y Algas. Mi servicio es el programa de apoyo a la difusión y divulgación científica y lo que voy a estar trabajando es la creación de material de divulgación en las distintas presentaciones como lo son diagramas, infografías, videos, esto pues para apoyar y difundir un poco más el trabajo dentro del laboratorio. El principal factor de cambio es la lluvia. La lluvia, al precipitarse en el hemisferio norte en las épocas de junio a septiembre con algunas lluvias hasta octubre, lo que hace es aumentar el volumen de agua en estos dos grandes ambientes como son los ríos y como son los lagos. Y eso genera una serie de cambios que son importantes porque diluyen los elementos químicos que ya escucharon en el agua y modifican las fuerzas físicas que tienen los ambientes río que van de manera longitudinal y el volumen de agua también de los grandes lagos que tenemos en México y en el mundo. Y esto hace que se diluyan muchos de estos elementos y se aceleren procesos de velocidad. Y esos cambios generan modificaciones que quienes viven ahí, como escucharon las algas, requieren hacer adaptaciones para soportar el flujo del agua y generalmente utilizan estrategias de musílagos como gelatinas que se adhieren al sustrato para mantenerse en él y no irse con todo el flujo y reducen su tamaño. De tal forma que la comunidad va cambiando en la estructura de especies y eso nos permite que la siguiente época cuando ya deje de llover y disminuya el volumen de agua se vuelvan a expresar estas comunidades y sigan haciendo fotosíntesis que es la actividad fundamental que utilizan de la productividad primaria. Y en los lagos ocurre algo también muy interesante porque cuando normalmente vienen estos volúmenes en aumento del agua se da también un movimiento circular en la misma y eso hace que los elementos químicos que finalmente van a ser nutrientes particularmente el nitrógeno y el fósforo se remuevan de los fondos hacia las partes superficiales y eso va a permitir que las algas los utilicen para su supervivencia y puedan realizar fotosíntesis. Entonces estos cambios en la estacionalidad nosotros los vemos como antes del periodo de lluvias durante el periodo de lluvias y posterior a este que generalmente puede ser la época más fría por ejemplo. Y entonces el estudiar la variación físico química en estas estaciones relacionadas con cómo se expresan las algas en términos de quiénes están, quiénes son y cómo se están modificando nos permiten reconstruir el comportamiento de las comunidades en el tiempo. Bueno y en esta última etapa lo que nos interesa también saber y preguntarnos es para qué nos sirven este tipo de estudios. Tiene varias salidas. Una parte fundamental a nosotros es entender el funcionamiento ambiental del sistema agua en los continentes, tanto en los ríos como en los lagos y el funcionamiento de las comunidades acuáticas de productores primarios en su cambio y en su dinámica. Quiénes son, cómo se estructuran, cómo funcionan desde un punto de vista ambiental. Otra parte que deriva de esto es que son organismos extremadamente sensibles a los cambios físicos y químicos del agua. Y uno de los temas importantes que tenemos es la contaminación del agua, particularmente por actividades humanas de las ciudades, de las zonas agrícolas y de las zonas industriales. Entonces este conocimiento y esta variación en el tiempo nos permite utilizarlas como indicadores biológicos de la situación ambiental del agua. Y en ese sentido nos permiten calibrarlos para su presencia y su ausencia en términos de mayor contaminación, menor contaminación. Y eso nos permite adelantarnos a proponer programas de monitoreo de manejo del agua de una manera organizada con el conocimiento de una respuesta biológica ante cambios físico-químicos que las afectan. Y esto es fundamental porque toda la vida funciona en términos del agua, todos los ecosistemas funcionan en términos del agua y los humanos hacemos múltiples usos del agua para el riego, para el funcionamiento de las industrias y para nuestra vida cotidiana tanto en las zonas rurales como en las zonas urbanas. Es fundamental entender qué es lo que está pasando para poder hacer propuestas de manejo ambiental en términos del aprovechamiento, la conservación, la rehabilitación y el monitoreo permanente de estos cuerpos de agua que tenemos a lo largo y ancho de México. Necesitamos que muchos jóvenes estén interesados en estas temáticas para poder ayudar a la mejor toma de decisiones que lleguen a la política pública en el manejo del agua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!